Hola amigos amigos de youtube, hoy estamos en un nuevo video Hoy estamos en una nueva serie que les vengo a presentar Llamada survival con Lachu, con Lachu o conmigo como quieran decirles Espera vénganse Hoy iba a ir a la casa de Liz y íbamos a grabar juntas Pero que paso, lo que paso es que llovía mucho, que en Argentina llovió Y, osea, como que llovía fuerte, había tormenta y como que no podía ir Así es simple Bueno, una cosa de mi skin es que cuando yo hago así golpeo Mis manitos tienen como, no se si ven, rayas blancas Yo hice bien la skin, es que, como que se formateó la skin, no se como decirlo Así que bueno, vamos a empezar y... vamos Voy a sacar una tercera persona chicos y chicas Bueno, ahí está Bueno, y eso fue todo Según los videos que hice anteriormente con Liz y con Made Uff, ven aquí pollito Eh, cuando grabo con el Movisen, que es esto, ven Con lo que grabo, eh... Lo que pasa a veces es que se laguea Me voy a hacer el juego porque el juego a mi me va fluido Es... El Movisen Tengo la versión de Minecraft 0.17 creo Si, me la descargue hoy porque tengo un celular nuevo, me lo cambié Antes tenía otro De otra marca que no me gustaba Porque era como muy... No se como decirlo, era muy... Caca se puede decir, osea no me gusta a mi por lo menos No me gustaba, era muy chiquito y ahora tengo una de marca mejor No quiero decir las marcas porque si no tengo miedo de que pasarlo con mi canal Bueno Por lo tanto, les voy a contar esto Yo tengo un celular por lo cual el Movisen Que es el, supuestamente el mejor grabador de pantallas en el mundo Eh... No funcionaba, osea Tenía que hacer un montón de cosas con el computador y otras cosas Y yo no quería Entonces, bueno Vamos a ir a explorar Entonces, no lo podía descargar Y ahora que me he comprado una de marca mejor Ahora si puedo grabar Estoy super contenta Voy a hacer varios gameplays Por ejemplo Lo otro estaba jugando a Minecraft 3Mod Mode No se como seria Me encantó, me encanta la historia Es como muy, no se Muy atrapante Encima como que tenes que interactuar Tipo... Por ejemplo, un personaje te hace una pregunta Y vos la tenes que responder Tipo así Igual, a lo mejor me lo descargo Es que tardaba mucho en descargarse Pues es una aplicación grande Y bueno No tenia ganas de esperar tanto Entonces, bueno Eh... Tome de grabar este video Y me... Veate que pone a cargar el celular Porque Después Tengo que irme A la entrega de medallas Pues... No se... Varios deben saber que hago Humble Si... Hago Humble Salimos segundas Lamentablemente salimos segundas Pero no es nada, eh, eh, eh Acabamos que el año que viene salimos Primeras Sería genial Bueno Eh... Eh... Lo que siempre me confundo Que según Madde y Liz Eh... Se puede hacer camas Con lanas Que no sean blancas O sea, negra o blanca Pero nunca sé si es verdad Y encima no estoy encontrando una oveja Ni siquiera una Y encontré dos Porque ni siquiera encuentro ovejas blancas Encontré una solita Creo que ahí está Es de madera Espero que esté todo de maravilla Acabo de descubrir algo fantástico, chicos Ah... Voy a hacerme como el story mode Allá Perdón, chicos Si empiezo a hacer eso Es porque tengo mucha tos y tengo muchos mocos en la garganta Estoy haciendo un tratamiento Pero no funciona Mmm... 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 Que es una casa Ese es el árbol Perfecto Para ser una casa del árbol Mira que yo... Mmm... Lo malo es que me parece que la verdad es que sea artificial ¿Sabe lo que es artificial, no? Supongo que sí Artificial, por ejemplo, es poner troncos Tipo así Para arriba ¡Ovejas! Tipo para arriba Y después con unas tijeras Que se esquilan a las lanas A las lanas A las ovejas Eh... Hacer... Las hojas Y ponerlas así ¡Oh! No me descargué el editor Pues ya fue total Eh... No tengo la intro ¿Qué pasó con la intro últimamente? Lo que pasó con la intro No es nada malo Es que... Como cambié el celular Cuando saqué el chip No quedó guardado No tengo en la computadora Así que lo voy a pasar pronto Pero como ves Antes grababa con el celular de Liz Eh... No tenía tiempo de editarlo Y poner mi intro Por lo tanto no la puse Ahora sí la puedo poner Chuchuchuchuchuchuchu Bueno, vamos a dejar de parlotear y... Estoy muy contenta Estoy muy contenta Porque estamos recibiendo Entre comillas Muchas visualizaciones Y es que a este me da como cosa comentar O hablar Porque hay amigas Que a veces se... No se burlan Pero es como incómodo Hablar y que ya estén mirando mis videos Vamos a hacernos un piquito Y vamos a hacer... Un... Un... Pa' abajo Perdón chicos Seguro que me han escuchado Ese corte... Oh... Ese corte No fue... O sea... Intentional Fue que... Por accidente Eh... Toqué el botón Sin darme cuenta Bueno... Me hice donde saqué los tíos Y... Eso... Toqué por accidente Y como se hice esto Empecé a comentar Y estuve así como... Cinco minutos y... Y... No grababa Ya es de día Uh... Allá un caballo Creo... Me voy a hacer justo... Acá... Mi árbol Uh... Ay... No me jodas Si Gracias por meterte en el video De nada Mi hermano Vamos a hacer un H y un piquito Supongo que con eso estará bien Japa, japa, japa Algunos de ustedes hablan jeringo Eso yo sé Tipo... Eh... Apacapa Eh... Voy por... Apacerpe Lapa Casc... Casc... Cascasapa ¿Entendieron? Si entendieron... El que entendió Denle like Eh... No voy a decir lo que dije Lo voy a decir al final... No, no lo voy a decir No lo voy a decir lo que dije Ah, espera, espera, espera Voy a hacer el... H Ahí está que bonita tipo estoy tan obsesionada con minecraft story mode que que voy a hacer mi casa como un árbol una casa del árbol lo malo es que tenes que pagar los episodios, si había uno gratis y fue el que hice para el próximo video si quieren lo grabo lo grabo para ustedes pero es que lo malo es que no van a tener otro capítulo, van a tener uno que se va a deber en varias partes pero no voy a poder pagar los otros porque no quiero gastar este dinero ah, voy a hacer unos saludos un saludo para una de mis amigas que se llama Suga que es la que Suga la que estuvo comentando en casi todos mis videos un saludito a Suga a Moony y a Maddie Liz Play con Maddie Liz Play tenemos como bueno sobre todo con Liz tenemos una relación de amor a Dios se podría decir porque las dos tenemos como un carácter fuerte y por ejemplo no sé una dice no te quedo tan bien ¿no? y dice yo nada menos trajo los materiales porque los materiales ¿no? por ejemplo y así como que empezamos a pelear pues las dos tenemos un carácter muy fuerte y es como difícil de mantener la relación pero somos mejores amigas con Maddie no tanto porque no os conozco siempre la veo en el colecho y todo pero no la veo siempre o sea no es que uuuh ¿cómo estás? ¿estuviste? sí sí ¿viste? o sea no tenemos como la relación porque no si siempre he estado ahí con Liz con Moony y otra amiga más llamada Karen un besito que ella no ve mis videos te odio arre era la mejor amiga bueno ya sí es raro pero bueno a mí sinceramente no me gusta ¿cómo se dice esto? no me gusta explorar me gusta mucho construir aunque mis construcciones no sean buenas me encanta construir en Minecraft es como divertido relajante copio a veces muchas copio muchas 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 construcciones a veces porque me gusta no es que sea una copiona y no sé qué y no sé cuánto nada más me gusta toma ya ahí de alto supongo que está bien a ese me gustaría construir como hacen los de Minecraft que solo tenés que tocar que solo tenés que tocar ay no me sale la palabra que solo tenés que tocar un botón y ya está y se hace súper rápido o sea me encanta va a ser muchos paletro a ver si con esto está bien otra cosa sobre Minecraft que odio es tener el inventario desordenado no me gusta no puedo tener el como se llama esto el inventario así es como muy incómodo no sé son mi tiquismiqui pero no puedo no puedo literalmente llega 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 luego 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 la skin que tengo ahora y el y el icono del canal me lo hizo Liz de Maddie Liz Play porque eso se hizo se hace como 50 y los cambio cada 5 minutos igual que yo pero hostia chaval ahí está ahí está me lo hizo Liz de Maddie Liz Play sí porque yo también se los hace todo el tiempo y bueno bueno le puse pausa otra pausa más ¿por qué? porque mi hermano quería traer un coso y no quería que salga el video porque yo hice ah vale esto más falsa se podría decir y siempre salir hablando siempre bueno no está mal habría que buscar hierro para el próximo capítulo voy a tener las tijeras ya hechas ay son son 14 bueno un momento bueno amigos y amigas espero que les haya gustado muchísimo este video como les dije es el primer video que voy a hacer de mi serie sola porque luego tengo la otra que no tiene nombre porque lo sube Liz antes pero luego le voy a poner un nombre así que bueno nos vemos chao chau